¿Qué te harías por la noche? Como quieras, vamos a empezar en el interior, así que lo que vea fuera, no te rayes, está al directo puesto, ¿eh? ¿Qué te harías por la noche? 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 Tal cual Pero, ¿me has mandado notificación o algo? No me ha salido Me has mandado un cheer, pero no me ha saltado la notificación del cheer ¿Por qué no me ha saltado la notificación del cheer? Ahí está Ahí está el cheer Ahora sí que sí Cuatro meses de brillo como los cuatro lobos que protegen mi cama Cuatro lobitos detrás de la coba Vale, chicos Bueno, pues nada, poco más Pongo más que decir Aparte de eso, nos quedamos ahí Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa Repito, ya nos plantamos en la semana 18 Soren ha seguido con el tratamiento de la metadona Ya está empezando a sustituir las pinchazos por pastillas de metadona Y ya se supone que está intentando reducir el número de consumo O el consumo de inyecciones de heroína Y bueno, pues vamos a ver cómo ha ido pasando esta semana No voy a revelaros mucho, ya lo veréis hice Y además entra un nuevo elemento Que es Jason ¿Vale? Que ya por fin ha aparecido Porque bueno, hemos estado rodeando que andaba por ahí Pero todavía no se había presentado en la casa Así que nada Pues poco más que decir Más que ahí queda Y nos vamos viendo Os voy leyendo De hecho me voy a poner Antes de nada Me voy a poner el directo en la tablet En mi pantalla 2.0 A.K.A. mi tablet Y os voy a ir leyendo por ahí Porque si no Luego tengo que estar tabulando Y no me... O sea, si tabulo ya no dejo de oír el juego Y si me están hablando ya no me entero Ni del nodo De nada por reflejar Un nombre bastante más bonito en Si has suscrito Coincido Coincido, coincido Que por cierto Queen también tiene canal de Twitch Está retransmitiendo Paladins normalmente Y de vez en cuando coge algún que otro jueguecillo Aunque de momento pues Está mandandole bastante caña al Paladins Así que si queréis ver Jugadas de infarto De caerte de puto culo De what the fuck girl How could you play like that Id a verla Por favor Que se os va a romper el culo De cómo maneja esta mujer Los mandos Al Paladins No, exagerada Absolutamente nada Tenéis ahí A la que es mi señora Mentora Y a la que Gracias a la cual Si me das un arma en un videojuego Por lo menos parece que se hace algo ¿Vale? Por lo menos lo parece Así que Lo dicho gente Ahora sí Os tengo ya por la tablet De hecho voy a ponerla Con el cargador Que luego me se Se me va la batería Por cierto Rescar gracias por el retweet Thank you so much Si andas por ahí Y nada gente Venga Vamos al turrón Venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal estás? Gracias. Bien. Mejor. No me ha dado detalles. Pero espero que estén pagando por todo. Y con creces, créeme. Aunque uno de ellos ha tenido suerte. Ha terminado rápido. Dame un segundo. No. 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 Me veía estirado en el suelo, con la aguja en el brazo, o con la cabeza metida en el lavabo, entre raya y raya. Esos recuerdos son los que he querido olvidar. Me quedaba cuando subías al escenario. Pues has olvidado la parte más importante. He dicho que quería olvidarlo, no te lo haya olvidado. Es algo que nunca me perdonaré. No quería tirarte mierda a la cara. Lo que pasó, pasó y ya está. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Vas a tener que especificar. Podemos empezar desde que éramos jóvenes hasta las últimas cajadas que he hecho. Tienes donde elegir un gran abanico. No he sido precisamente el hermano que debería de haber sido. Ni cuando he intentado hacer las cosas bien. A ver, muy acertado no has estado. No te lo voy a negar. Y sé que unas simples palabras no van a hacer cambiar el odio que me tienes ahora mismo. ¿Odio? No te odio. No, no te odio. No puedo odiarte, Jason. Pues deberías. Eres mi hermano. Un hermano no hace lo que dice yo. ¿Qué? No contarte las cosas. No he dicho que te perdone. He dicho que no te odio. Es diferente. No puedo odiarte porque eres mi hermano, Jason. Y eres mi familia. Pero eso no significa que me gusten las cosas que has hecho. Ni como hermano, ni como miembro de la secta. Pero... Creo que tú eres mucho más consciente que yo de tus propios errores. ¿O me equivoco? Sí. Bastante. Vamos fuera. No. 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 Amén. Sobre el tema de la droga no hay nada que decir Ya pagaste lo que tenías que pagar la primera vez que estuvimos aquí ¿Te acuerdas? Justo aquí Estuviste allí cuando te necesité Así que doy esa deuda por más que saldada Di No lo quería decir como una deuda Tú bien le has dicho eres mi hermano y va a estar contigo sí o sí No lo hice ni por perdón ni por tremendar mi error Lo hice porque tenía que estar contigo Porque toda esa puta mierda Lo que quiero decir es que Que yo estoy ahora pasando por esta situación Es algo que no tiene que ver contigo No es eso Lo que ahora mismo me está distanciando de ti Sé lo que te está distanciando de mí Ah, sí ¿Qué crees que es? Que no te dijera lo que le pasó a Sam Que no le ayudara Que casi consiguiera que muriera Exacto Lo sé perfectamente Sé que esta situación se ha escapado de mis manos O más bien esto que está ocurriendo ahora No está dentro de mí Potestad, por decirlo de alguna manera Pero lo que hice antes, sí Y sé que es por eso por lo que tú estás distanciado Lógico y normal Si yo hubiera hecho lo mismo Si tú no lo hubieras hecho a mí Pues estaría de la misma manera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste mirando? ¿Por qué? No me dijiste nada O a la gerza ¿A alguien? Tú Estabas viendo Al igual que a nosotros Lo que estaba pasando ¿Por qué? No hiciste nada Es que no lo entiendo Por más Vueltas que intento darle Jason No me entra en la puta cabeza Al principio fue porque Se lo había prometido Creo que Creí que podía Ayudarla No supe Llevarlo No sé si en el fondo De mi ser ¿Te acuerdas la conversación Que tuvimos en el hospital Cuando te fui a ver? ¿Cuándo todas? Cuando estaba trabajando En la compañía de taxis Me hiciste una pregunta No sé Te lo juro Inconscientemente Si en el fondo Había perdonado a ser Creo que En el fondo De mi ser La odiaba todavía Inconscientemente Y te juro Que sí Que es inconscientemente Quizás reprimí El deciroslo No quería Que muriera Y me puedes pegar Me puedes hacer Lo que quieras Porque es la realidad Solo No estoy buscando Una excusa Ni nada Y por esa estupidez He perdido a mi amiga He perdido a mi hermano Y he perdido a la mujer Que quiero Perdón Tick De eso Y sé Que ni en mil vidas Me ha conseguido Recuperar lo que tenía No Ni tú Ni ninguna De nosotros No sé si te has fijado Jason Pero Ya nada Va a ser lo mismo Sí Puedo entender Que aún la tuvieras Encor Pero no mejora Mi opinión de ti Saber eso No después de No después de Todo lo que ella Ha sacrificado por ti No después de Todo lo que ella Ha hecho por ti Por nosotros Por nuestra Familia Te he dicho Que no te iba a buscar Una excusa sola Te iba a decir Lo que pasaba No estoy buscando Una excusa Para decirte Que me perdones Ni me voy a inventar Una historia bonita Te estoy diciendo Lo que pasó Y lo que me pasaba Por la mente Arrepentido Lo estoy Más De lo que tú Te puedes imaginar Créeme Sabes Que pasa Jason Que El punto En el que estamos No No va a arreglarse Ni va a avanzar Hacia ningún lado Solo con palabras Ya lo sé ¿Qué te piensas? ¿Que no lo sé? Que una simple palabra Es que no se va a arreglar Un estropicio Las cosas Se muestran con acciones Ya te lo he dicho siempre Un acto tiene sus consecuencias Así es Todo acto Tiene consecuencias Y tú ya estás pagando Las tuyas Igual que yo estoy Pagando las mías No quiero Que vengas aquí A arrastrarte A Decírmelo arrepentido Que estás Jason Si quieres ser mi hermano Entonces actúa como tal Y si quieres volver a ostentar El rango que de verdad Te mereces En esta organización Aunque sea lo que quede de ella Entonces Esfuérzate en merecértelo ¿Y qué te piensas? ¿Que no lo quiero hacer? No sé qué es lo que piensas Ni tampoco sé qué es lo que vas a hacer Has hecho un buen trabajo Ilusiana La Bertha Y Daniel Me lo han contado Y yo te lo agradezco Pero hace falta más Hace falta Estar Día a día Porque somos una familia Lo sé perfectamente Lo sé perfectamente Solén Y el primero que lo tiene que demostrar soy yo Y el que más tiene que demostrar soy yo Lo llevo pensando Lo llevo pensando desde que volví Delusiana Como te he dicho Todos los actos tienen sus consecuencias Lo que tenga que demostrar Lo tendrá que demostrar en su momento En cada momento Muy bien Entonces hazlo No Aún así Me alegro de verte Y yo de que estés vivo No lo sabes tú y tú no me alegro Creo que me hago una idea Dame un segundo Sí No, tranquilo, se lo estaba revisando a ver si se ha recibido mi mensaje Hace una semana que no sé nada de ella No, tranquilo, se lo estaba revisando a ver si se ha recibido mi mensaje Estoy preocupado Desde que cogimos a Kennedy y a Anderson Sein Ha pasado allí prácticamente todo el tiempo Apenas ha pasado por aquí De hecho diría que hace días que ni siquiera pasa A joder Fui hace un par de días Kennedy estaba en la mierda Creo que Sein está empezando a perder un poco el norte con este tema ¿Crees que sigue ahí? ¿Con Kennedy? ¿Con Kennedy? No me cabe ninguna duda De hecho Creo que deberíamos ir a ver qué pasa De acuerdo Si quieres ve a cambiarte y te espero en el coche Espera Voy a contactar con Daniel a ver si lo sabe algo Espera Profea ¿Si? GIbale Voy a ir cambiándome mientras Puedes venir si no quieres quedarte ahí Sí Tranquilo, pero miraré ¿Y si miras qué? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a dar envidia? Con tu serpiente de 30 centímetros Ala, exagerado Sabes que eso es una leyenda urbana Sé que lo de leyenda lo vamos viendo Dame un segundo Viva una leyenda urbana Cómo el autónico Cómo el autónico Cómo el autónico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me lo recordéis, por favor. Por lo menos me tendría que volver a cortar el cuello, eso sí. ¿Vas a recuperar tu pelo en algún momento? Sí, por favor. Oye, la verdad. Dime. Sein no me contesta los mensajes y no me coge las llamadas. Me tampoco. Me he hablado con Daniel. Creo que sí, porque donde ya sabéis. Quiero ir a verla. ¿Te parece bien? ¿Cómo te encuentras hoy? Mucho menos para uno. Estoy mejor. Me he pinchado la última dosis de heroína de esta semana en el baño. Aquí se me irás tranquilo. Estoy tranquilo. Muy tranquilo. Vale. Deberíamos aprovechar ahora que es de noche así, me verá menos gente. Ya sabéis que no es buena idea que me deje ver mucho por la calle. Sí, no te preocupes. Después de todo estoy muerto. Sí, bueno. No está para atrás. Una, dos, tres. Joder. ¿Por qué sí te has cogido a tu? Bueno, a lo mejor estaba haciendo flexiones por la mañana esta semana. Me has hecho un espagueti. Bueno, oye, mira. ¿Ya voy cogiendo algo? Sí, algo hay ahí. Algo hay. Bueno, ahora va tocando convertirlo en fibra. Dame un segundo, me está escribiendo Daniel. ¿Qué tal con la pata de palo? No me da nada de subir a este cacharro. Vas tan ñoco, ¿no? No sé. Ahora me presenta que en cualquier momento se va a romper o no, yo no sé. Poco a poco y con paciencia, mujer. Estos cacharros son más resistentes de lo que parecen. No te agobies. Bueno, vamos a eso. ¿Qué hacemos? Te vas con la cara tapada. Sí. De hecho, me voy a poner una sudadera para que no se me vean los tatuajes. Sí. Ponte una sudadera. ¿Le he dado un beso al cristal? No, no se ha visto. No se ha visto. Es que están muy limpios los cristales. Es lo que pasa, joder. Bueno, limpios están por ese lado. Porque por este se nota aquí el restregón, ¿eh? Bueno, él se acerca ese todo. Es que no ya estaba bien en la parte de arriba. Entonces creo que se me han dejado un par de chorretes ahí, ¿no? Ay, Dios. Se te va a buscar un mirad de tintarle los cristales al coche. Nosotros. Luego intentaré pasar a ver si está el mecánico y puedo hacer algo. A poner las tintes. ¿Qué te encuentras? Soy bastante cansada y nerviosa porque no sé nada de Shane desde hace una semana. Bueno, no sabemos ninguno, nada. Y da igual lo que le digan a... No sé. Con decirte que le he dicho que aceptaré lo que me dijo de ir al psicólogo si al menos se pasa por casa o me contesta. Se la traigo al pairo. Entonces no sé si es que ha ocurrido algo y ya empiezo a preocuparme. Bueno, vamos a ver si se encuentra ahí y a ver qué podemos hacer para sacarla. ¿Has vuelto a dormir algo? Llevo unos días que no duermo bien. Claro. Al final te vas a tener que tomar algo, ¿eh? Ya verá. Sí, ya tengo lo impresionante que nos ponemos así que, bueno, muy bien. Es de esto que tienes el sueño ligero y parece que no te vienes. ¿No van a estar los pantalones de Bombeiro? Me parece que son del... Y dice, Daniel, que hay varias patrullas dando la vuelta por la ciudad. Dice, sea mejor que suene y se metan en el maletero. Eh, díselo. Solen. Dime. Me dice, Daniel, que hay varias patrullas por la ciudad rondando. Quizás sea mejor que te metas en el maletero. Qué alegría me das. Ya. Bueno, si no hay más remedio, habrá que hacerlo. Voy a ir quitando la parte de atrás, ¿de acuerdo? Vale. Voy a coger una sudadera de... ...de el maletero de fondo, ¿vale? Coge algo de ropa limpia para Sain. Creo que nos va a hacer falta. Lo que nos va a hacer falta. Vamos a seguir. 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 Gracias por ver el video. 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 No, hombre, no. El servicio de primera clase no lo tienes. Ya está bien. No, no. La última vez que hice esto, acabé sacándole los riñones a uno. ¿En serio? Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No la palme. Sobreviví. Sobreviví. Y nada. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Me sale. Me sale el móvil ahí flotando. No, no. 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 No hemos podido enterarnos de algo. No hemos podido enterarnos de algo. De si alguien está buscando a Kennedy o a Anderson. Han emitido una orden de búsqueda por su desaparición ya que no han dado ningún aviso. En teoría estaban de vacaciones por lo que habían dicho y como habían perdido los móviles que se escritamos no habría ningún problema. Pero siendo simplemente unos carceleros no creo que a la policía le dupe mucho su búsqueda. ¿Sabéis si tenéis familia ni de nada? Un de esos que yo sepa estaba solo. De Kennedy no podía descubrir mucha cosa la verdad. En cualquier caso de orientar la búsqueda hacia algo yo diría que la orientarían hacia un medio. Una posible fuga o algo así. Ya que falsificamos los billetes de avión y todo. Así que no buscarán por aquí. Al menos no de momento. Además como creo recordar que se dijo que era como una excedencia. Ten en cuenta que pueden estar hasta 5 años fuera. por eso no hay ningún problema. A ver, ten en cuenta que una excedencia da igual que, o sea, hasta 5 años no tienen por qué buscarlo a nadie. Por eso preguntaba si tenían familia, ¿sabes lo que te digo? Porque si era la única persona que dices tú, bueno, pues si tiene una continua... ¡Mmm, es suave! ¡Mmm! ¡Mmm! La verdad es que no creo que nos pararán por conducir como abuela, eso sí que es verdad Es mejor ir cauto que ir deprisa Por si tú te la faltan de la comisaría para pasar por delante, claro La verdad es que te la faltan de la comisaría para pasar por delante, claro Falta mucho, estoy empezando a cocerme aquí dentro No, no nos faltan mucho, ahora, aumenta un poquito ¿Mejor? Salgo A ver, desde debajo de la bandeja es un poco difícil de decir, la verdad Ya, lo bueno es que no puedo hacer nada Es igual Ya estamos llegando, no te preocupes Cuidado con los bachers, joder Es un terreno escarpado, es normal No te quejes tanto, anda Todavía te ganas ese puñetazo Abrirme por Dios ¿Acerro los pestillos del coche? No Ahora No Esa puerta la tienes atascada, esa puerta va a tener que echarle un vistazo Eh, sí Cuando le lleve al mecánico ya no te preocupes que le diré que da soluciones Por cierto, ¿dónde has sacado este coche? Del primo Ya, del pakistaní Del primo Ramón Sí, 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 del primo pakistaní, Ramón es un hombre pakistaní, que lo sepas Claro Necesitas ayuda No, voy bien Está muy bien, pero voy por lo menos segura A las seis escaleras ya lo vamos viendo Vale No te preocupes Daniel Daniel ¡Ey! Tenemos que sacar a Sandy cuanto antes Se le está empezando a ir la puta cabeza Ey, 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 ey Espera, espera, espera Tranquilo, despacio ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Que he entrado ahí Aparte de que aún tiene el cadáver de Anderson en el mitad del suelo Y hay un hedor que no puede ni entrar ahí Me ha acercado para decirle que venga a casa y se ha puesto a echar una jodida furia Se le está empezando a ir la cabeza ¿Hay que sacarla de ahí? ¿Qué coño estás diciendo, tío? A mí poco más y yo qué sé Jason, la verdad Quedaos aquí con Daniel Dejad que pase yo primero Ya habrás avisado Vale Ten cuidado Oh, joder Joder, Sein ¿Qué coño estás haciendo ahí dentro? Está bien ¿Qué coño estás haciendo ahí dentro? En el Vedo En el Vedo Con el Vedo Lo 亮 i En el Vedo Cuatro So que Chlie Chiar sobre que Ey, ey Tatiana Tatiana Joder, Tatiana Joder, que asco Ey, que Escucha, mírame Ey, ey Oye Ey Ey Lárgate Ey Tienes que acompañarme fuera, Tatiana Por favor Es que estoy ocupada Por favor Estoy ocupada Puede esperar cinco minutos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Estás escuchando no he terminado contigo No, estás ni cerca de terminar Tatiana Tatiana Vamos, fuera Venga Vamos a respirar fuera Ey Vamos Tatiana Ya está Ya está Venga Vamos 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 Toma Póntalas 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 ¿Por qué estás haciendo esto, Tatiana? ¿Por qué estás haciendo esto, Tatiana? Tatiana, por favor ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Eso no es una respuesta Porque es para lo que yo sirvo Eso es una respuesta Tampoco es una respuesta Pues, entonces, búscate otra Habrá que preguntar Ah Tatiana Por favor Deja que la barza te cubre las manos No merece la pena Si tú te hieres en el proceso ¿Qué ganas, entonces? Sí, es que merece la pena No, no merece la pena No merece la pena No Ese capullo no lo merece Que no lo merece No Claro que no Después de todo Tú le has visto Le has visto Tatiana Todavía le quedan Las tres semanas largas Y en esas tres semanas Vas a dormir A no comer A Lleguer destrozándote Ese paso vas a caer tú Antes que él ¿Y entonces qué? Sal, Fura Deja que la barza te mire las manos Por favor ¿Qué pasa? Que también me vas a tener que decir Cómo hago esto ¿Te parece que te estoy diciendo Cómo tienes que hacer tu trabajo? Sí, sí me parece Mal No te estoy diciendo Cómo tienes que hacer tu trabajo Te estoy diciendo Que no merece la pena Si tú caes en el proceso Piénsalo Si mañana no vas a poder Ni golpearle con una llave Incluso Entonces ¿para qué? Vea que la barza Te cuere las manos Por favor Piénsalo aunque sea por Pragmatismo De acuerdo Piénsalo 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 ¿Me puedes traer del coche en la bolsa, por favor? Sí. Dios, puta mesta. Ajústate bien la bandana. Ya se ha quedado asco, pero tenemos que hacerlo, Daniel, venga. Déjame salir. Voy a echarle una mano a... Voy. Vamos a sacar toda esta mierda de aquí. La metemos todo en bolsas. Todavía tenemos acceso a la pollería. En principio no, en principio sí. Hay una trituradora de carne allí. Quiero que vayáis... Y paséis todo esto por la trituradora. Lo que salga de ahí, lo metéis en los crematorios de los hornos. Y a tomar por culo. 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 Joder. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Si tenéis que salir a respirar a vomitar, podéis hacerlo. Y a tomar por culo. Métedlas en el coche y mandadlas a tomar por culo. Le he dicho a Daniel. Id a la pollería si aún tenemos acceso. Usad la trituradora. Lo que salga de ahí, lo metéis en la enhorno y lo cremáis. ¿Entendido? Va a oler a muertos, pero es lo que hay que hacer. Está demasiado descompuesto y... No queda hoy más alternativa. De acuerdo. No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Por qué debería? No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. ¡Suscríbete! 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 Tienes que parar Tatiana Que no te metas Que te estés quieto Entonces, acabalo tú Esto, esto de aquí Esto de aquí es lo que yo soy Es lo que a mí se me da bien, es lo que yo hago Y si no te gusta, vete a tomar por culo Pero no voy a dejar que me eches a perder esto también Que te eche a perder ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Lo único para lo que sirvo Torturar a un zombie Reventante en el proceso Quedarte aquí encerrada durante días Sin comer, sin beber, sin dormir Se te está olvidando el motivo por el que haces esto, Sein Para lo que sirvo, ¿no? Para hacerle más complicada la vida a los demás No, claro que no Sal, de aquí No, no, no No Esta vez que eso no es tuya Sí No Sí, es de ambos Es de todos Porque esa persona que está ahí sentada Está ahí porque todos le hemos traído aquí Cualquier cosa que pase con él No se repercute a todos No solo a ti Y esto no es solo lo que eres tú También es lo que somos los demás Es que los demás No sé si te has enterado Ya De que no somos nada Creo que eres tú la que no se entera, Tatiana No, no me entero No, explícamelo Pero explícame la versión de verdad Según Sorin Eriksen O me vas a explicar la versión adulterada de la cárcel O la de antes de entrar O la de después de salir O qué cojones me vas a decir ahora ¿Eh? ¿Con qué cojones me tengo que quedar? Así que es por mí No es por ti Sí Esto soy... Claro que sí No, no Es porque estás pagando con él la frustración Es porque estás pensando que con esto vas a arreglar algo Y te estás equivocando, Tatiana La manera de arreglar esto No es esta Es que salgas de aquí Y hablemos Y solucionemos lo que tenemos que solucionar Es que yo no quiero arreglar nada Yo quiero ser lo que soy Ya está Mientes No, no miento Sí, mientes Porque si no fuese así No estarías aquí encerrada Te estás encerrando aquí porque me estás evitando Mírame a la cara No quiero mirarte Tatiana, mírame ¿Por qué no? Por favor Solen, si te miro Más de tres segundos a los ojos Se le van a venir cosas a la cabeza y que voy a reventar la cara Cosa que no quiero hacer Pues se vienta a mí la cara No Sí, revienta a mí la cara Eso es lo que imaginas cada vez que le golpeas a él Que me revientas a mí la cara ¿En serio? No sé, te pregunto porque no sé qué motivo tienes para querer reventarme la cara a mí ¿Por qué quieres reventarme la cara? Cuando se te vuelva a veces por la puta cabeza ¿Por qué quieres reventarme la cara? Que no, que me dejes en paz Que no me psicoanalices Que no te necesito aquí No te estoy psicoanalizando Te estoy haciendo una pregunta ¿Por qué quieres reventarme la cara? Es que quiero reventarte la cara Es que no quiero mirarte a los ojos Que es distinto Cada vez que te miro a los ojos Me acuerdo de ese puto día Y no quiero No me apetece Yo ya tengo muy claro quién soy Para lo que sirvo y para lo que no sirvo Y de todas maneras ya me lo dejaste súper claro tú también Entonces si tú tienes claro Que yo soy esto Y yo también lo tengo claro ¿Por qué no te vas a tomar por el culo? ¿Por qué no me voy a ir? Porque a mí no me das miedo, Tatiana Es que no estoy intentando darte miedo Sí, lo estás intentando Estás intentando alejarme Estás intentando hacer lo que siempre haces Y alejarme Y alejarte No dijimos el otro día que esto tenía que cambiar Que esto tenía que parar Ya Es que para que esto cambie o para que pare Yo tengo que ser capaz de pasar por ciertas cosas Y no puedo Pues entonces empieza por la primera Mátale Termina con esto Es que te hice por la primera Estoy muy, muy cabreada contigo Tengo mucho rincón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hice daño? No, solo me has hecho daño Me has humillado y te has reído de mí Es cierto Y tienes muchos motivos para estar enfadada Sí La cosa es que no te quiero ni ver Porque si te veo me convences de lo contrario Y no quiero Así que perdóname si no te miro los ojos Para no pasar otra puta vez por tus aros Vale No quiero que pases por mi aro No es eso lo que estoy buscando No se trata de pasar por ningún aro Quiero que seas consciente De lo que hay más allá de lo que tú ves Y lo que yo veo Es que no merece la pena A ese precio no A lo mejor es que a mí sí me la merece Porque tú para mí no la tienes ¿No pasa eso? Que yo no tengo qué Precio Que Y ahora es cuando viene la puerta en la que te digo Que tú para mí tampoco Vale Sinceramente ¿Qué harías si tuvieras aquí delante A Joshua El verdadero hijo de puta que mató el amor de tu vida Dime ¿Qué harías? Te harías un tiro A la cabeza Sin más si te irías ¿Verdad? Venga A esa hora la maté yo Solo adelanté lo que Joshua pensaba hacer Es cierto Pero el que hizo El verdadero ejecutor fui yo Y ya he pagado por eso Y Joshua va a pagar por lo que ha hecho No Esa pregunta Probablemente le daría Un vaso de arsénico Y vería como se retuerce hasta que muere Pero le dejaría morir Cuando pagara el precio Y él ya ha pagado el precio Ahora el precio estás pagándolo tú No él Eso es lo que no estás viendo Tatiana Kennedy Yo que fue lo que dije Hace una semana No estabas ahí sentado con tu amiguito O así como Preguntarle a Anderson Cuánto tiempo tuviste a Soren Ese puto agujero Y él me dijo que acercaba un mes Eso no es Kennedy Sí o no Kennedy Que no te está escuchando Tatiana No lo ves Que no te oye Que no está aquí Que se ha ido ya ¿Qué dices ahora que no me escuchas? ¿Qué dices ahora que no me escuchas? Es verdad Mira vamos a hacer una cosa Si me das la razón Ya ves que este tío Deje de amargarme la existencia Con sus juicios de valores Que le van Y que le vienen Si haces eso Te quito dos días de tortura ¿Qué te parece? Deja de repetir lo mismo Solo di Sí ¿Quién ahí? Es que sí Muy graciosa Esos son sí No Terminamos 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 ¿Por qué te molesta tanto Que me tome Unas vacaciones Con mi amigo Kennedy? Muy bien Pues entonces Yo me quedo aquí también Y veo que bien te lo pasas con él Voy a ver todo lo que hagas Voy a escuchar todo lo que digas Si tú no comes Yo no como Si tú no duermes Yo no duermo Porque todo lo que te pase a ti Me pasa a mí ¿Recuerdas? Y cuando quieras acabar Terminamos Tres semanas Tres semanas ¿Qué pasa? Como ya estás fuera de la cárcel Ahora te interesa otra vez ¿No, Soren? Claro ¿Ya no soy la ridícula Que te amargaba la vida? ¿Te he llamado ridícula alguna vez? Probablemente en el momento en el que me gritas así con Sorna Que nunca te ibas a casar conmigo No, ¿cómo era? Que si yo de verdad me había pensado que ibas a hacer eso ¿Te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Te acuerdas, Kennedy, cuando te cuento que este tío siempre me dice mírame a los ojos y repíteme eso, si te dices de verdad y todas esas mierdas? Y cuando le mira a los ojos se supone que es que no está mintiendo y resulta que es que le mira a los ojos mientras me dice esas mierdas y el tío no me quita la mirada. Así que hemos de suponer que es verdad. ¿Tú crees? ¿Tan simple te crees que es? Me mirabas con asco. Eso es mentira también. O es que yo no sé lo que veo. ¿Soren? No. Pásate, si va un asco. No. ¿Sabes por qué tenía esa cara cuando te miraba? ¡Cállate de una puta vez! ¡Joder! No, ¿me has hecho una pregunta? No, te la estoy diciendo a ti. ¿Sabes por qué te miraba así, Tatiana? No sé, a lo mejor estabas pensando en ese momento en el que yo traía una escopeta que la tienes que haber utilizado, por ejemplo. No. Pero en algo tienes razón. No estaba mirándote a ti. No estaba pensando en ti cuando dije esas cosas. Estaba pensando en algo, es cierto. ¿Adivinas en qué? No sé. Los momentos de tranquilidad y felicidad que te aportabas ahora, Whitby. No. No te vuelves con ella. Frío, frío. No. ¿En qué? ¿En qué? No lo sé. Adivina. ¿En qué crees que estaba pensando? Tengo ni puta idea. ¿Cuál crees que sería el único motivo por el cual yo sería capaz de decirte algo así? Piénsalo. Pero es que resulta que no solo me dijiste cosas que podrían no ser o no, verdad. Es que me hablaste de cosas que han pasado que sí que han sido verdad. Entonces, ¿qué es? ¿Mita y mitad? No escribes la pregunta. ¿Qué crees que podría haber estado pensando para decirte algo así? ¡Eh! Suficiente. No, no, no. Quítate del puto medio, sobre todo tú. Quítate de en medio. ¡Sein! Quítate del puto medio, si no quieres que te meta el cristal hasta las tripas. Traidor de mierda. ¡Sein! ¡Tres! ¡Sein! ¡Dos! ¡Tatiana! ¡Uno! ¡Para! ¡Qué cojones hacéis ahí! ¿Qué cojones hacéis ahí? ¿Qué cojones te ha dado permiso para hacer nada? ¿Qué cojones te crees que eres? Pues soy una persona que se preocupa por ti y por el resto. Piensas que no somos la puta casa de la pradera, que yo digo una cosa, tú la haces y si no te corto el cuello. Pues cortame el cuello. ¿Vas entendiendo ya el concepto? Sí, sí. Si lo entiendo, cortame el cuello, si quieres. Pero llevas aquí una puta semana encerrada con él y no eres consciente de que cada vez hay más patrullas por la zona donde estamos. Que ese es mi puto problema. Es mi puto problema. No es el tuyo. Estoy harta de que todos os metáis en lo que hago, en lo que dejo de hacer o en lo que va a pasar. Es mi puto problema. Y tú no eres nadie. Tatiana. ¿Qué? Tú eres consciente de lo que acabas de hacer. Tú eres consciente de que si por mí fuese, sabría que en el cuello ya hace ya tiempo. ¿Y de por qué se lo acabas de hacer? Sí, porque me tenías hasta los cojones. ¿Por él? ¿Por eso? ¿Me desea la pena? Porque si en algún momento, banda de gilipollas, me hicieses caso a lo que digo que tenéis que hacer y no hicieses lo que os saliese de los cojones como si fuésemos la puta casa de la pradera, no estaríamos así. Estaríamos mucho mejor. Ese es el puto problema. Ahora, párate a pensar la de veces que si me hubieras hecho puto caso, Soren, no estaríamos aquí. Tienes razón. Pero eso justifica que le pegues un cuchillazo, ¿y eso? Daniel... Estoy harta de justificar a tu hermano. No te estoy pidiendo que le justifiques. Te estoy diciendo que Daniel tiene razón. Estás perdiendo el foco, Tatiana. Por un gilipollas que no merece la pena. Que ya estaba destrozado. Y no lo estás haciendo porque se lo merezca. No lo estás haciendo porque... Por ninguno de los motivos que estás diciendo. Lo estás haciendo porque estás enfadada. Conmigo. Eso. Tiene que parar. Estoy cansada. Estoy cansada. Ya sé que estás muy cansada, pero eso... No tienes ni puta idea. Estoy muy cansada. Por supuesto que tengo idea. No. Por supuesto que tengo idea. Daniel. Coge a Jason, llévalo arriba. Que la Greza le mire, por favor. Llévatelo. Apretar el palestino contra el pecho. Arriba. No lo estás. Go. Sí. Tiene que estar enium. Gracias. ¿Estás enfadada conmigo? Dilo. Cabréate conmigo, grítame a mí, pégame a mí, si quieres. Estoy enfadada con el mundo, no contigo. Sí, claro que estás enfadada conmigo. He dicho que estoy enfadada con el mundo, no contigo. ¿Por qué estás enfadada con el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. Porque el mundo me ha quitado todo, por eso estoy enfadada. ¿Qué es lo que te han quitado? Cuando me hagas esa pregunta, fingiendo saber que no sabes cuál es la respuesta, me voy a volver loca de contigo. Quiero que lo digas en voz alta. ¡Todo! ¿No te vale? ¡Todo! No, no me sirve. Quiero que lo digas. Quiero que le pongas nombre. Quiero que lo digas en voz alta. No, 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 no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo suficiente. ¿Te han quitado mucho más que eso? ¿Qué más? Mira, a mi ya mueren muchas cosas, Soren, las tu hermana, fluida ¿Qué más? Que no lo sé que más, joder, que no lo sé que más ¿Por qué no dices su nombre? No, estás huyendo, estás evitando decirlo ¿No me vas a decir que te avergüenzas de decir el nombre de tu hija? No, no me avergüenzas que no lo quiero decir delante de tu puta cara No vaya a ser que sueltes algún comentario en bordazo te rías de mí ¿Crees en serio que me reiría de eso? No lo sé No lo sé, ese es el problema que no lo sé Creo en serio que te reirías de lo que pasó con Marco, pues mira, parece así No quiero revivir esa mierda, no quiero oírte más Mientes Porque si eso fuese verdad, esa cuchillada me la habrías dado a mí No oye eso ¿Qué pasa que te crees que tan monstruo te piensas que soy que por no querer oírte te voy a matar? Tan monstruo te piensas que soy que me voy a reír De lo que pasó con nuestra hija Tan monstruo te piensas que soy Dijiste, dijiste Que yo disfrutaba Me importa De las violaciones Entonces no me vengas con esa mierda ahora de que si me creo que eres capaz o no Y es mentira No me vengas con esa mierda Es mentira Dime que es mentira y me retrato ¿Perdona? ¿Y te diga el qué? Te dije lo que te dije por un solo motivo ¿Por qué motivo? Te lo dije Contesta la pregunta Que no lo sé Si lo sabes No Si lo sabes No Si lo sabes Igual que yo sé por qué te has tirado aquí la última semana Igual que yo sé por qué serías capaz de todo Si alguien me hace daño Igual que tú también tuviste que decirme cosas crueles y ser cruel conmigo en el pasado Para alejarme de ti Para protegerme del mundo que te rodeaba ¿Por qué crees que te lo dije? Ya ves que las mierdas que yo dije nos van a responder que no ¿Qué te empeneas en pensar en buscar siempre una excusa? ¿Una excusa? Si estás buscando una excusa constantemente Para justificar que soy yo el que no quiere estar contigo Y sabes que es mentira Porque si no, no estaría aquí Me habría ido hace mucho tiempo Estoy justificando que quieras o no quieras estar conmigo Es que no soy capaz de pasar por encima de tus comentarios de mierda Pero yo sí soy capaz de pasar por encima de los tuyos Así que te lo vuelvo a preguntar ¿Por qué crees que te lo dije? ¿Por qué realmente lo pensaba? ¿Eso es lo que piensas? ¿De verdad? ¿Eso es lo que piensas? Puede la alternativa para protegerme, supongo Lo que me lleva a que no confiabas en que pudiera ayudarte Lo que me lleva a que no confiase en que yo misma me pueda proteger Cuando si yo quisiera tú ni te habrías acercado Tú tampoco confiabas en que yo pudiera protegerme o me equivoco Volvemos otra vez a lo mismo Otra vez al mismo punto De hacernos daño para protegernos el uno al otro Eso no funciona Pues entonces deja de hacerte daño Deja de hacerte daño No, te estoy pidiendo que me perdones No te estoy pidiendo Que ahora de repente creas en mí Y que esto sea la casita o la pradera como tú vices Te estoy pidiendo que dejes de hacerte daño Yo solo quería que pagase nada Y lo ha pagado más que con creces Lo suficiente Sí, claro que sí Lo ha pagado Ya está ¿Por qué no me puedes dejar quedarme en mi puto sitio? ¿Por qué no me puedes dejar quedarme en mi puto sitio? ¿Cuál es tu sitio? Aquí Me he cerrado con un moribundo Pues este sitio se asemeja más a mi sitio que hay en esta casa No Tu sitio está con tu familia Con la gente que te quiere La gente que está preocupada por ti Daniel no le ha pegado un tiro a Kennedy para desafiarte Lo ha hecho para protegerte de ti misma Y estaba dispuesto a dejar que le mataras con tal de pronto y a salvarte Igual que lo haría yo O igual que lo haría la guerra ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Vuelva Que siga como si nada No ¿Te das cuenta que no te quiero ni mirar? Pues no me miras Pues no me miras No quieres hablarme No me hables No quieres mirarme a los ojos No me mires ¿Cuándo te va a entrar en la cabeza Tatiana Resnikov Que nada de lo que digas Ni de lo que hagas Nada de las barbaridades que me sueltes Nada Va a separarme de ti A lo mejor es que yo no soy tan fuerte como tú Y no me pasa lo mismo En absoluto Es la persona más fuerte que conozco Por eso no me atrevo a confrontar a un puto niño de papá ¿Verdad? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar Muchas cosas que tenemos que arreglar ¿Verdad? ¿No? En cerrándote aquí Ni en cualquier otro sitio ¿Huyendo? Desde luego no Yo también estoy muy cansado Estoy muy cansado también De perder cosas De sufrir Del dolor El único momento En el que me siento Bien y pienso Que todas las cosas que he vivido hasta ahora Merecen la pena Es cuando estoy contigo No tienes que llegar a casa Y fingir que no has hecho nada Todos somos conscientes Y todos lo aceptamos No tienes que fingir No tienes que mentir No tienes que Hacer que eres algo que no eres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que cuando dices según qué frases me recuerdas a otras, eso pasa. ¿Qué? ¿Cómo está? Está bien. Se lo ha tenido que coser, Dani. Aprovechando las prácticas de coser heridas de valia, ¿no, Daniel? Tengo que jugar. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Vale. Estás bien, la verdad. Solo que no me puedo quitar ese olor de encima. No puedo parar de quitar. Tranquila. Ahora cuando llegues a casa, date una ducha y usa bien de gel. Te ayudará, créeme. Es que he llegado a acostumbrarme aún no es muy similar, así que no me afecta tanto. Pero seguramente también apestó. Creo que no puedo parar de quitar desde que he entrado ahí. Creo que voy a coger tu idea de ir a casa. Pero deberíamos de limpiar eso primero. No te preocupes por eso. Bueno, hacer de carnecer. Luego nos vemos, chicos. Sí. Espera que te acompaño. No deberías ponerte ahora a pegar a Chazubas. Eso te iba a decir. Mete las partes en las bolsas. Vale. Intenta no hacer esfuerzos y no se te desaltarán los puntos que te he echado ahí. Eso es. ¿Vosotros estáis bien? Sí. Tranquila, la verdad. Todo bien. Lo que a Kennedy se refiere se acabó. De acuerdo. La ha decidido Daniel. A ver, ¿qué va a mandar él? No. ¿Tú crees que esto va de qué manda? ¿Tú crees que esto va de qué manda? ¿Tú crees que esto va de qué manda? ¿Por qué tiene que estar mandando a alguien? Esto es una cuestión de qué manda, Tatiana. ¿Sabes por qué? Porque si no hay nadie que mande, entonces la gente empieza a hacer lo que le parece en cada momento y acaba, por ejemplo, no sé, cayéndose de una moto en el canal. ¿O acribillado por un comisario o acribillado por un comisario o así? No ocurre a votar pronto. ¿Por qué manda? Para. No, no paro. Tú me preguntas y te contesto. No, no estás contestando. Estás atacando. Estás a la defensiva. Tú te piensas que es por orgullo mío, ¿no? No. Tú no te das cuenta que es para mantener el tatirigo. El orgullo no tiene nada que ver. Y no me vas a hacer sentir culpable, Tatiana. No te estoy haciendo. Sí, sí, lo estás haciendo. No, no lo estoy haciendo. Si te sientes culpable es tu problema. Ah, claro. Yo te estoy explicando cómo son las cosas. Si no hay nadie que piense, que dirija y que tome una decisión en nombre de todos, entonces es cuando todos empiezan a hacer lo que les parece más adecuado. En ese momento, con razón, sin razón, con buena intención o con mala intención y entonces suceden los accidentes. ¿Ok? Si te lo quieres tomar como que te estoy atacando, tómate como te salen los huevos. ¿No cuento de qué viene todo esto con lo que estamos haciendo ahora o lo que está pasando aquí? Porque ella ha preguntado si yo pienso que aquí manda Daniel y yo he dicho que aquí manda la gente cuando el pelo de los cojones. Te lo ha preguntado de manera retórica porque lo que te está queriendo decir no es quien manda. Ahora, lo que te está queriendo preguntar es si crees que esto va de que Daniel te quiere quitar el mando. Exacto. Deja de sacar las cosas. Te contesto. Estás atacando. Estás a la defensiva. Aquí solamente hay una reina y eres tú, sí. Eso nadie lo discute. No es una cuestión de quién gana o de quién manda o de quién no manda. La cuestión es que llevas ahí una semana sin comer, sin beber, sin dormir, sin cambiarte de ropa y destrozándote. Por un motivo que ya ni siquiera merecía la pena. Porque Kennedy lleva muerto mucho más. Ya no merecía la pena. Y si tú no puedes verlo, nuestro trabajo es hacértelo ver porque eres nuestra reina y nos preocupamos por ti. Porque somos tu familia. Igual que tú quieres decidir para que no ocurran problemas y cuidas de nosotros y te preocupas por nosotros, nosotros también lo hacemos por ti. Bueno, Daniel lo que estaba era velando por tu seguridad también. Daniel no le ha matado para quitarte el mando. Lo ha hecho porque lo que quieres es que salgas de ahí. Igual que iba a hacerlo yo. Yo esperaba que tú entraras en razón. ¿No? Bueno. Vale. Te lo he dicho, Daniel, ya... Jason, que se ve salgando el cuerpo. Será mejor que nos rasguemos de aquí. Antes de que vengan más patatas. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? Ya, es lluvia. La lluvia es lo mejor que me ha venido este día. Vale. Pues vámonos a casa. No hay nada más que hacer aquí. Ya vendremos a desinfectar esto. De momento no hay motivo para que venga nadie. Venga, la guarda. Al maletero, ¿no? Sí, genial. Qué alegría. Pues no sé si puedo meterme aquí en el maletero, ¿eh? Porque no hay... Pon el asiento de atrás y échate una manta por encima, anda. Pasa todo. No sé si puedo ordenar que hagas eso. No sé si... No sé si puedo ordenar que hagas eso. No sé si puedo ordenar. Pues yo voy a ir cortando ahora cuando lleguemos a Vaingut. Bueno, pues acaba ya el arco de Kennedy por la parte buena. En ese sentido ya se ha cerrado un poco esa parte y la verdad, bueno, se han entrado un poco en ese estado chunguele. Y yo con Soren, pues obviamente él se ha mantenido un poco en su sitio porque Soren ya tiene claro que no quiere seguir con esa dinámica de discuto, te insulto, te hago daño, te hiero, te suelto comentarios mordaces. Y no, o sea, no va a entrar al trapo, no va a seguir con el trapo porque no quiere. ¿A que no te has enterado que ya no tengo piernas? ¿Cómo? Es un chiste malo. Sí, es así. Hay que mejorar un poquito, ¿eh? No es holandesa, que ese tipo de humor aquí no se tira. No tenemos humor. Sabes que a veces siento que apoyo el pie. Es un asco, sinceramente. Solo llaman miembro fantasma, al parecer. Sí, lo de ellos Soren. Y bueno, eso, lo que decía, que Soren no va a seguir entrando en ese trapo. Cuando sientes que fue a la piel en el suelo y te quedas de grosera, ahí es cuando. Te das cuenta. Sí, te sirve de consola, a mí a veces me pasa algo así. ¡Loco! Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Tres mesecitos. Te acabo olvidando. Hola, buena tarda. Thank you so much por esa sub. Muchas gracias. Está un poco tonto hoy el Twitch porque me vienen las notificaciones súper tarde. O eso es que tengo un mogollón de lag. Muchas gracias, loco. Gracias. ¿Y se ha vuelto a equivocar de casa? Pobre Charly, siempre se equivoca de calle. No, pero que a veces te olvides, simplemente consigues recuperarlo, ¿no? Ya te avisaré. Lo mismo, ya te avisaré yo. Estamos llegados. ¡Oh, qué calor! ¿Venís o...? Es que tengo que llevar el coche a la acto, güey. Ah, pero ya te acompaña, hombre. ¿En serio? No, ¿por qué no? ¿Te ayudo? Baja, con ella no. Ya me las apaño, no te preocupo. Vale. Si necesitas algo, mandame un mensaje y vengo a rescatarte. Vale, eso me... ¡Hasta también! Feliz. ¿Vamos a rescatarte? ¿Vamos a rescatarte? ¿Vamos a rescatarte? ¿Vamos a rescatar? ¿Vamos a rescatar? ¿Vamos a rescatar? ¡Aran, el coche! Tienes toallas y un albornoz limpio en el baño Bueno, parece que es hora de mi pastilla Probablemente cuando me la tome me quedaré grogui, así que... ... 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 Descansa. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Pues ya estaría. Pues lo he dicho gente. Aquí lo vamos a ir dejando. ¿Vale? Pues nada. Lo he dicho. No me voy a enrollar mucho porque me tengo que ir. Que tengo clase ahora. Así que nada. Simplemente deciros que eso. Next time. Más y mejor. Ya veremos a ver como. Va la cosa. Porque como habéis visto la vaina está tensa. Está tensa la vaina. Y está un poco bueno. Que tienen muchas cosas que hablar estos dos. Porque obviamente como hemos visto. Seine está muy resentida. Y ha estado pagando un poco esa frustración con Kennedy. Y se ha obsesionado tanto. O al menos. No sé. Yo desde fuera lo veo así. Parece que se ha obsesionado con Kennedy. Porque está como esto. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero en realidad lo está usando un poco como excusa. Para huir. De Soren. Huir de la casa. Huir de este ambiente. Y de huir de todo. Y estar en ese plan. Entonces bueno. No sé por qué. Pero me da que vamos a afetar al piscólogo la próxima vez. La verdad. Así que. Así que nada. Pues eso. Gente. Ya está. Os dejo. Que tengo clase. Next time. Más y mejor. Thank you. Thank you so so much. Otra vez. Queen. Por renovar la suscripción del Prime. Y por los beats. Por los cheers. A JC. Gracias so much por el follow. Y a Loco. Muchas gracias también por renovar esa sub. Así que nada gente. Como siempre. Ahí queda. Y que os esperten con amor. Chao chao.